Mami. Matías cree que ellos van a bajar a comerse el banano que tiene ahí en la mano, pero no. Ellos andan buscando los caimitos que están en ese árbol. Viene el changuito. Ahí viene un bebé solito. Ahí va detrás de la mamá. Chicas, Matías y yo veníamos aquí por la carretera y resulta que vimos varios congos que estaban cruzando hacia este lado de la carretera. Y es que hay un árbol de caimitos que tiene bastantes. Vean los que me encontré por aquí. Por ahí hay algunos y están así como muy cerquita para poderlos agarrar. Pero yo voy a aprovechar ya que pasamos por acá. Vean los que tengo aquí. ¿Escuchan? Solo así hacen ruido los bandidos. Es que hay un montón allá arriba. Es que casi no se puede ver con este teléfono, chicas. Este árbol es súper alto. Y es que este lugar tiene historia. Resulta que aquí fue donde yo dejé el ombligo cuando estaba pequeñita, chiquilla. ¿Qué les parece? Vean cómo todavía quedan algunas partecitas de la construcción que había aquí. Mi papá me cuenta que era una casita, un ranchito muy humilde que él hizo con mi mamá para poder tenerme un tiempo aquí mientras ellos decidieron también buscar nuevos rumbos. Así que yo creo que mi ombligo que está enterrado ahí es el que le está dando la calidad a la producción de estos caimitos que ahora los conguitos están ahí comiendo. Así que bueno, por primera vez en mi vida me voy a comer un caimito de este árbol que está alimentado de mi ombligo, chicas. Qué miedo que me da que se le caigan. Esas crías se deben de agarrar súper bien. ¡Uy, Dios mío! Ay, ese monito va a saltar, Dios mío, qué susto que me da. ¡Ay! No, es que ellos son unos artistas. A mí no me gustan, pero apoyo a mi mamá. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!